Bueno, en principio, Cristina no va el día jueves. Sí, mañana, recordemos que el último acto de gobierno, entiendo, va a descubrir un busto de Néstor Kirchner en Casa de Gobierno. Y según la información que tengo, va a hablar, hay un escenario que se está montando delante de Casa de Gobierno, va a hablar ante la militancia que se ha convocado a Plaza de Mayo. Así que mañana tarde seguramente se escuchará a la Presidenta de la Nación y algo dirá de todo. Sí, seguramente. Bueno, tiene un adelanto, me dijeron. Un adelanto a propósito, que estuvimos trayendo notas, que después veremos en Cirema 23, el próximo sábado 21 a 30, en la Comic Con de Sao Paulo, Brasil. Allí se presentó completa la película La Nueva de Adam Sandler, que ahora trabaja para Netflix. Estaba, vimos las imágenes que estaban por ahí. Estaba, sí, estuvimos hablando con él, con el elenco Ridiculous Six, se llama. También estaba su director, Franco Horaci, que es como una parodia de los siete magníficos. Es un estilo western y es muy divertida. Y tenemos adelanto. El 11 de diciembre va a estar en la plataforma para que la puedan compartir. Dale. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es un orfano? ¡Rájame a los indianos! Estoy tratando de robar la banca aquí en la ciudad. ¿Qué eres? Su nombre es White Knife. Es un ratón. Sí, 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 sí. 5 miles in this territory without running into outlaws and engines Apparently there's some new gang out there robbing everybody blind Half the lawmen in the west are already looking for us You know which way them there ridiculous six rode off to This is gonna be so much fun No If Frank Stockburn is your father, raise your hand Huh? Huh? God dang Let's saddle up Burn daylight Who are you people? We are the Stockburn brothers Don't forget about numero 6 How would you men like to participate in the birth of something extraordinary? Are you brothers ready to go save dad? Daddy! Works better if you have night I'm ready I'm hungry I'm drunk I'm low paid I can't wait We have more noticias del espectáculo Si, se viene Indiana Jones 5 El actor Harrison Ford ¿Qué es esto? Si, que no se jubila más Que la entrega de la saga está en desarrollo Y que hay una persona trabajando en ella Se trata de David Koepp El guionista de la cuarta parte Vamos por Harrison Además, Dustin Bieber pide ayuda El cantante vio una joven belleza en Instagram Y solicitó a sus 47 millones de seguidores Que lo ayuden a encontrarla El post subido a la red recibió más de un millón de me gusta Y es parecido a Swans A la vez de Cristiano Ronaldo Un millón de moscas Besa la chica Subastaron el álbum Blanco La primera copia del famoso trabajo de los Beatles Fue subastada por 790 mil dólares El álbum pertenecía a una colección personal de Ringo Star Y fue vendida a un comprador anónimo Mira ¡Suscríbete al canal!